El secretario general de gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, consideró que los maestros que se sumaron al paro nacional convocado el miércoles por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues están afectando de forma indebida a niños y jóvenes al suspender las clases. Indicó que también esto va en contra de la tradición del Magisterio de Colima. Porque no se trata de buscar cómo se les perjudica, se trata simplemente de aplicar la ley que todos conocen, que todo mundo, particularmente los interesados, saben. Y nos parece que lo que hay que privilegiar es el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación. El secretario general de gobierno también señaló que los maestros, si dan clases en la mañana, pues deberían protestar por la tarde, pero no afectar a los estudiantes. Señaló que van a investigar quiénes son los autores, los que deciden cerrar las escuelas, los que deciden irse al paro, para que se les apliquen las sanciones correspondientes. ¡Gracias!